Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este inicio de semana para nosotros. Hoy ya la última, iniciando la última semana de noviembre, hoy 28 de noviembre. Hoy 28 de noviembre, les saludo con muchísimo gusto en este su programa Los Cabos a la Carta. Como todos los días de martes a viernes, en esta ocasión saludo a mi amigo y compañero Jesús Corral. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted que nos escucha. Y bueno, pues hoy no estará con nosotros Manuel Iturbe. Ando un poco mal de la garganta, pero bueno, le deseamos que mejore pronto. Y aquí estamos, Armando. Pues muchas cosas, muchas cosas que comentar. A ver si lo comentamos más adelante. Es un asunto que hay en una reparación que se está haciendo de un acueducto. Aquí en San José del Cabo, que ha dejado sin agua a mucha gente. Todo el mundo pregunta. La verdad es que la contestación de comunicación social de los zapas, pues mucho que desear. Ya le platicaremos porque pues hasta parece que no les gusta que les preguntes, ¿no? Bueno, en fin. Esto es en relación a un asunto que se ve que es grave en la zona de San José del Cabo. Pero tenemos que atener al boletín escueto que nos mandan, ya se lo comentaremos. Pero bueno, muchas cosas. Este fin de semana, pues ya comentaremos ampliamente lo que está ocurriendo. Bueno, pues Abu Dhabi fue la semana, ¿cuándo fue la semana? El domingo, ¿verdad? Este, este, pues sí, fue el sábado en la noche. Sábado en la noche, realmente. Sí, el domingo. Pues ya ves que esa carrera es... Es de la mañana. Es vespertina, ¿no? Es vespertina porque se hace de noche durante la carrera. Es una carrera bonita desde ese punto de vista porque normalmente el sol se pone a la mitad de la carrera. Y es un sol desértico, muy bonito, muy vistoso. Y bueno, esta carrera, pues siempre está rodeada de fuegos artificiales, de colorido, de, pues, de fiesta, ¿no? Lástima que es una fiesta escueta en cuanto al brindis porque, pues, ya sabes que... Yo creo que no tiene una botella, pero no tiene alcohol porque, pues, es un... ¿No tiene alcohol? Es un... Miratos árabes son musulmanes y los musulmanes, pues, no, este... Fuera de eso, fuera de eso, todo estuvo muy bien. Se confirmó lo que, lo que se esperaba, ¿no? Este... Mercedes quedó en segundo lugar, tercero para Ferrari. Y... Y bueno, pues, se cierra un capítulo más. Uno de los más importantes, o el más importante en la historia de la Fórmula 1 en términos de récords, de que todo se rompió, de que, este... Surgió lo inesperado. La verdad es que Verstappen hizo una temporada histórica, nos tocó... Nos tocó atestiguar a quienes nos gusta la Fórmula 1, una temporada verdaderamente única. Creo que difícilmente se repetirá en la historia de la Fórmula 1. Checo muy bien, pero tuvo muchos, este... Por ser como montaña rusa, ¿no? Sub y bajas en cuanto a... Pues, sobre todo a las clasificaciones, ¿no? Sin embargo, muy bien, muy bien. La verdad es que lo que lo hace ver quizá un poco diferente, porque no tiene otro término, es la diferencia tan abismal que hay con el primer lugar. Porque si el primer lugar termina con 575 puntos y el segundo con 285, pues es más del doble, es una cantidad exagerada de puntos la que Verstappen logró reunir. Pero es que lo que hizo Verstappen también es histórico, ¿no? Sin embargo... Se llamamos una máquina de ganar. Pues sí, 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 definitivamente. Pero, en mi opinión, nada le quita la importancia y el lujo que nos dio a todos los mexicanos de verlo correr de esa forma y quedar en segundo lugar. Un segundo lugar verdaderamente histórico también para la Fórmula 1 en nuestro país. Histórico desde todos los puntos de vista. Además que, bueno, ya le sacaron tarjeta amarilla a Checo, porque al final... Bueno, no sabe, si no sabe, pues resulta que él llegó en segundo lugar, físicamente, pero fue penalizado con cinco segundos, que lo regresaron ahora sí que como las... Al cuarto lugar, por más que Leclerc para, pues, por conveniencia de Ferrari, más que nada, ¿no? Porque necesitaba que Checo dejara pasar, pero para que se distanciara de Russell, ¿no? De Mercedes. Así es, así es. Sin embargo, pues, ya, 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 ya todo era. Bueno, el caso es que al final dijo que los comisarios, los que le impusieron esa sanción de cinco segundos, eran un chiste. They are a joke, dijo algo así, ¿no? Y lo mandaron llamar. Eso, lo mandaron llamar. Y discúlpate porque ya tienes un aviso y te vamos a meter un tache, ¿no? Sí. Pero que lo hubiera dicho de una manera más elegante, ¿no? Es decir, yo no entiendo a estos comisarios que unísis con mal dejanos... Es como cuando en la escuela te mandaban llamar a la oficina del director. Así vas con las orejas para abajo y, pues, a ver qué va a pasar. Muy, muy regañado. Y, bueno, pues... Muy regañado. Los comentarios a veces que, pues, es latino, es mexicano y, pues, a veces somos así, ¿no? No, este, no nos... Pero sabes que también se ve el poderío de Mercedes. Mercedes es una marca muy poderosa en la Fórmula 1, muy, la más poderosa en términos de... No, le he dicho, yo no te dejo, te están insultando, ¿no? Le he dicho, Mercedes, te están insultando y no vas a hacer nada. No solo eso, no solo eso. Con el que chocó, pues, era de McLaren Mercedes. Entonces, ya sabes cómo son las cosas ahí. En fin. Bueno, vamos a comentar otras cosas. Que, por cierto, pues, es que hay muchas sorpresas otra vez en la política, ¿no? Ahora resulta que el Tren Maya lo quiere inaugurar ya el 15 de diciembre. Bueno, aunque no completo, ¿no? Que hay que inaugurarlo para que se vaya consolidando. De verdad que es de risa, ¿no? Es de risa porque no están inaugurando nada, ¿no? Es una pobreza total del avance que tienen y el desastre que han hecho en la naturaleza y, bueno, y el costo de... Eso quiere decir, sin contar el despilfarro de dinero que ha habido en la construcción de Tren Maya. A costa, además, de muchísimos proyectos que se han tenido que cancelar por estar enviando el dinero hacia esta, pues, construcción, por llamarlo de alguna forma. Y sí, y pues, como siempre, pues son declaraciones que se alejan mucho de la verdad, por no decir, son una total mentira, ¿no? Porque realmente no se va a inaugurar nada, o sea, se va a inaugurar... Pues es de risa, ¿no? No sé de dónde a dónde va a ir, pero la cosa es inaugurarlo como lo hicieron con dos bocas que todavía no producen ni un barril de gasolina. Ni tampoco, pues, en el AIFA, pues, igual de mexicana, de los no sé cuántos aviones se iban a utilizar, van a usar tres o cuatro nada más y más chiquitos. Y los que ya compraron boleto porque ya querían vender boletos, que lo hicieron indebidamente, pues, a ver qué hacen, les van a regalar un boleto. De verdad que muchas decepciones con esta administración en general y, pues, ahí están los hechos, ahí están los datos. ¿Qué más le puedo decir? No se diga lo de Pemex. Pemex, ya viste, tiene un adeudo... Bueno, ¿sabes cuántos millones de gasolina estamos importando todavía ahora? Son 45.579 millones de dólares, que es lo que suma el petróleo que seguimos importando. O sea, que si vamos a hacer autosuficientes en gasolina, pues, olvídelo. Eso no va a ser. Siendo un país productor de petróleo. O sea, que Pemex es, yo creo que la paraestatal más quebrada que tenemos ya. Quebrada lo digo figurativamente porque no se ha declarado así. Pero realmente está quebrada. La deuda que tiene Pemex es la de la compañía petrolera en el mundo más endeudada. Técnicamente sí es una quiebra. Sí está quebrada. Las calificaciones de, para la redundancia, calificadoras internacionales no le dan muy buen rating a sus papeles, a sus créditos bursátiles, precisamente por la condición financiera que tiene la empresa. No le ayuda de nada y no parece que va a salir en el corto plazo, a menos que se le vuelva a inyectar una cantidad muy importante de recursos, como lo ha venido sucediendo en el pasado. No solo en este sexenio, sino también en sexenios pasados. Pemex ha sido la paraestatal más rescatada de la historia de este país, entonces. Y le siguen dando dinero bueno al malo. Y no se diga de ahora la farmacia gigantesca, que sigue siendo para mí una locura, porque no va a ser tan fácil. Dos mil millones de pesos va a costar. Ya compraron unas bodegas que aquí le comentábamos, de Liverpool, ¿no? Donde van a hacerla esta super farmacia gigante, que no saben ni en qué se... Yo creo que no tienen ni idea en qué se metieron, porque no va a ser tan fácil, ¿no? Que todas las medicinas del mundo van a estar ahí. Yo no sé, la verdad no entiendo estas... Esta es una ocurrencia, pero bueno, ahí está. Y eso sí, ya se declaró nuevamente que ya no vamos a ser el país que tenga el sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Ya no es de Dinamarca. Es el mejor sistema del mundo. Del mundo. Ya así lo digo. ¿Cómo ves? Entonces ya no hay que preocuparse ni por el abasto de medicinas, ni por los doctores, ni por el... Pues ya no es seguro popular porque no hay... Ya lo quitaron. Y IMSS y todo esto que va a quedar de maravilla. O sea, hay dos realidades definitivamente. La que nosotros le seguimos todos los días y la que viven allá en Palacio. En fin. Vamos a escuchar, si no tienes inconveniente Jesús, las breves con Laura Espíndola. Adelante. La información más importante hasta el momento en Los Cabos a la Carta. Un grupo de personas que asistió a una fiesta en la piscina de un hotel en Cabo San Lucas tuvo la suerte de presenciar el espectáculo de ballenas que emergieron del mar cerca de la orilla. Estas ballenas son las primeras que llegan a la zona. Oscar Lex Castro afirmó que no está obligado a renunciar a su cargo, a pesar de postularse como aspirante para coordinar los esfuerzos de la 4T en el municipio. De lo contrario, ya habría renunciado. Una madre en Cabo San Lucas denunció en redes sociales un intento de secuestro junto a su hija menor. Según relató, una camioneta sin placas y vidrios polarizados intentó orillarla en la carretera hacia San José del Cabo, pero ella se negó y solicitó ayuda a las autoridades quienes finalmente la rescataron. Principios y valores del gobierno de la Cuarta Transformación, no obstante, afirmó, en caso de ser elegida por el Senado, actuará con autonomía e independencia de criterio. Desapareció la cuenta de X de Vicente Fox, tras las polémicas declaraciones del expresidente de México contra Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial del Movimiento Ciudadano, Samuel García, a quien calificó en un mensaje publicado en la plataforma como dama de compañía. AMLO explota contra María del Carmen Sánchez Cisneros, jueza del juzgado cuarto de distrito de Amparo, quien frenó extradición de El Mini, acusándolo de un acto claro de corrupción. El presidente López Obrador acusó a la jueza de ofrecer un amparo al exjefe de seguridad de Los Chapitos, con el objetivo de impedir su extradición a Estados Unidos. Los equipos de rescate sacaron este martes a los 41 trabajadores que quedaron atrapados en un túnel en construcción desde hace 17 días en el norte de la India. Andrés Manuel López Obrador celebró este martes la tregua y la liberación de rehenes acordadas por el gobierno de Israel y el grupo extremista palestino Hamas. El gobierno de Israel ha confirmado este lunes 27 de noviembre un principio de acuerdo con el multimillonario Elon Musk para el uso condicionado de su sistema de comunicación por satélite Starlink en la franja de Gaza. Un pasajero de Southwest Airlines fue trasladado a un hospital para ser evaluado después de que el pasado domingo abriera la escotilla de la salida de emergencia del avión y saliera por el ala de la aeronave. Tras saltar de la aeronave, se subió al ala del avión y luego corrió por la pista e intentó secuestrar un camión de servicio del aeropuerto. Para esta y más información visita cabovision.tv No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovision.tv y síguenos. Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo. Mensaje dirigido a militantes de acción nacional. Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines. Más que grandes vinos, grandes experiencias. Descubre lo nuevo en Interceramic con hasta un 25% de descuento. Sí, escuchaste bien. Solo en Interceramic seguimos estrenando productos para ti con increíbles descuentos. Visita tu tienda Interceramic más cercana y lleva a casa lo más nuevo en pisos y muebles de baño. Contigo es simplemente lo mejor. Interceramic, promoción válida del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023. Aplica en restricción, consulta productos participantes. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Muchas cosas que comentarle desde el punto de vista internacional. El punto de vista internacional es de alguna forma más tranquilizante el hecho de que están ya en intercambio de rehenes por presos y están también negociando treguas y todo lo que se haga para disminuir la violencia allá en el Medio Oriente. Entre el problema de los funcionarios de Gaza, los funcionarios de todo lo que es el grupo terrorista de Hamas y los israelíes que siguen en este conflicto que empezó desde el 7 de octubre. Y bueno, pues hay negociaciones. Me llamó la atención, querido Jesús, que los funcionarios de Hamas quieren acercarse con Elon Musk para ver el tema de Starlink. De los satélites. Sí, que tú puedes conectarte desde donde sea, ¿no? Con este sistema que ha funcionado muy bien, incluso en el mar, ¿no? Y bueno, pues esto, pues, no sé, ¿me escucha bien? Un momento. Bueno, ya por fin tengo contacto con el nuevo director de operaciones de mantenimiento que estamos al aire porque tuvimos problemas con comunicación social de los zapas que nos habían dado un boletín bastante escueto en el que decían que hay una reparación y que ahí van a repararlo y que tengan precaución para porque realmente es un embudo. Hay un nudo aquí cerca de esta tienda de autoservicio Walmart, donde hay máquinas muy grandes haciendo, pues, reparaciones de un acueducto y, pues, la gente habría llamado y que está pasando, no hay agua en ningún lado y comunicación social, pues, dio un comunicado y ahí les va. Y, pues, la verdad es que fue difícil encontrar, pero ahorita por fin ya tenemos en contacto con Miguel Ángel Ceseña Cota. Él es el director de operaciones para que nos, pues, nos dé un poquito más de información al respecto. Gracias por tomar la llamada, Miguel Ángel, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Armando. Muchas gracias a la orden y muy buenas tardes también a tu público radioescucha. ¿Qué pasó? ¡Gracias a la hermosa. Bueno, al parecer seguimos teniendo algo de problemas de comunicación Se nos contó Armando Figaredo Pero estaba haciendo una entrevista O va a pasar una entrevista Ah, ya tenemos aquí Perdón, es que esto de las comunicaciones Pero seguimos platicando con Miguel Ángel Ceseña Cota Director de Operaciones de Los Zapas Y le preguntaba sobre esta obra que se está realizando ahí Y que teníamos poca información Y la gente se pregunta, pues, ¿qué pasa, no? Y pues es la pregunta, ¿qué pasó ahí en este lugar? Sí, efectivamente Armando, muy buenas tardes a ti, a todo tu equipo Igual también al público Radio Escucha Sí, efectivamente tenemos un problema con el acueducto número uno Que se encuentra localizado en la calle Valerio González y la carretera transpenisular El año que tenemos es una rotura del acueducto Desde el domingo prácticamente de las nueve y media de la mañana El acueducto tiene una profundidad que oscila entre los diez metros, doce metros en el punto más bajo Y hubo necesidad de hacer una gran excavación Oye, ¿cómo se dan cuenta de eso? Porque sí, tener una fuga Porque por cierto, por cierto, y viene el caso porque ese mismo domingo En la zona de Avenida Mijares, el teniente Mijares Que está ahí en un restaurante entre el municipio y la zona hotelera Si me ubicas, hubo una fuga de aguas negras tremenda Tremenda, toda esa zona donde está la planta de tratamiento No sé si algo tuvo que ver o también coincidió Sí, mira, la fuga se presentó el domingo Y el agua se encauzó por una alcantarilla que existe en el tramo de la carretera Y la Valerio González Y el agua escurrió por toda la calle Valerio González Hasta llegar a la zona del centro turístico de la calle Mijares Y toda la parte de esa vialidad Hubo mucha agua, como fue un volumen de agua Porque estamos hablando de un volumen del acueducto Que oscila casi los doscientos litros por segundo Y al momento de presentarse la fuga Hubo escurrimiento por las alcantarillas que se encuentran en la vialidad De la calle Valerio González Y eso ocasionó que allá en la calle Mijares del boulevard Se presentaran algunos escurrimientos de agua Producto de drenaje con el fin Sí, fue tan duro Y la verdad, nunca había visto una fuga de norma Y yo dije, esto no es así como que normal Sí, y así fue la forma de que nosotros nos dimos cuenta de la falla del acueducto Con razón Inmediatamente comenzamos todos los trabajos De... Primero coordinar, primeramente con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Porque estamos hablando de la carretera federal Con... Pues todos los elementos de seguridad Que nos permitieron hacer el desvío Del flujo vehicular Para poder iniciar los trabajos de excavación Porque es una excavación muy profunda Y pues ustedes ahí están... Igual también de todos los usuarios de la carretera federal De todos los trabajos que se hemos hecho Sí, porque esto obviamente ha repercutido en la carretera En todos lados En la falta de agua Y por eso nos extrañaba Que se emitiera un moletín tan escueto ¿No? Un moletín con información muy pobre Pero qué bueno que ya tenemos el contacto Para que nos expliques Y cómo van ¿Cómo van? ¿Y hasta dónde llega la... Pues... La falta de agua Por este problema Sí, mira En los trabajos ya van muy adelantados Estimamos que Más o menos Cinco o seis de la tarde Terminamos de reparar el acueducto Y de ahí iniciamos A hacer ya todos los rellenos Para dejar la realidad Este... En las condiciones que estaba Obviamente nos va a llevar algunos días Para rellenar todo el enorme hueco Que hemos realizado ¿No? La excavación es muy profunda Por lo cual hemos movido equipo De maquinaria pesada Y pues seguimos trabajando Ya tenemos del día domingo Para acá Básicamente el lunes en la mañana Fue cuando se movió la maquinaria pesada Y estamos haciendo todo lo posible Por restablecer Primeramente el servicio Porque tenemos afectada Varias colonias Y segundo La reparación de la realidad Sabemos que De por sí Todas las... Las realidades Pues a veces Tenemos muchos congestionamientos Y estamos haciendo un gran esfuerzo Para restablecer el servicio Tanto de la zona federal Y también de la carretera Que está... Digo, de la calle lateral Que tiene mucho uso Y lo que pretendemos Es de que se restablezca Ya la comunicación vehicular En el mejor tiempo Sí, porque recibían muchas llamadas Y nadie sabía Que estaba pasando Porque pues No todo el mundo tiene el Facebook O no todo el mundo ve Las emisiones Entonces pues todo el mundo dice Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Y la gente que nos está escuchando Gracias por escucharnos Por cierto Tanto en la carretera Como en San José del Cabo Pues eso es lo que está sucediendo Y según nos dice aquí Miguel Ángel Se señala Quien es el El director de operaciones Que esto Terminará por ahí La reparación del acueducto ¿No? Así es Con esto nos da la oportunidad De restablecer A partir ya de la noche El servicio De agua potable En... Desde Santa Rosa Fundador Sacatal Fundador San José Viejo Fundador Catarina Rosarito Fundador Colonia 8 de octubre 5 de febrero Y parte De lo que es La zona turística Y La colonia de Lo más encantado Ya cerca De Cerro Colorado Son las zonas Que tenemos afectadas Y Siento yo Que ya a partir de Media noche Ya el servicio Va a volver a la normalidad Mientras tanto Los que necesiten Agua urgente Pues tienen que Recorrer a pipas ¿O qué hacen? Sí Ahorita Pues no nos queda Otra opción Estamos Viendo la Haciendo un esfuerzo Enormen Por restablecer El servicio Vía red Y creo ya que Hoy en la noche Ya lo podemos lograr Y podemos ya Poder cumplir Con este compromiso De entregar el agua En forma continua A toda la mancha urbana Que está afectada Pues es que Esta información Es vital Porque Si No hay nada Pues como saber ¿Qué está pasando? ¿No? Porque luego Uno está Dice otra vez Un accidente ¿Qué está sucediendo? No hay agua Y estamos como a ciegas ¿No? Y por eso Agradecemos mucho Esta información Miguel Ángel Algo más Así es La zona Del campo de golpe Aquí de San José Lo que es la zona turística También está afectada Con el suministro de agua Del cual ya Durante la noche Del día de hoy Ya vamos a estar En posibilidad De poder Renudar En condiciones Se está trabajando Se está trabajando Hay solución Y no es algo Que va a durar Más de De Veinticuatro horas Ahora También menciono Y también pido Pues primeramente Disculpanos por todos Los trabajos Que realizados Y que estamos Afectando enormemente El flujo vehicular Pido disculpas Quiero también pedirles Que nos tengan paciencia Vamos a tardar Todavía No sé Un día y medio En poder tener Ya resuelto Todo el tema De relleno Y estar en condiciones De que la viabilidad Ya quede En perfectas condiciones Para poder Renudar El flujo vehicular Entonces sí les pido Un poco De paciencia A todos los conductores Este Conducir con Con Pues con todas Las precauciones De vida ¿No? Debido Que tenemos Maquinaria Aún trabajando Vamos a continuar Con esa maquinaria Durante un día y medio Para poder lograr Reparar Toda la Lo que está dañado En el pavimento Oye ¿Qué habrá pasado? ¿Es por Quizá Por la antigüedad Del acueducto? Pues son cosas Que eran Este producto Pues es el acueducto Número uno Que tiene alrededor Ya de los Casi los cincuenta años De operación Y debido A muchas Fallas Que hemos tenido Dentro de los dos Acueductos Porque también El acueducto dos Tiene el mini problema Tenemos burbujas de aire Este burbujas de aire Está dentro de la tubería Que es producto Pues de la aplicación Del programa de tandeo Que ya concluyó La zona de San José Y esas burbujas Y esas burbujas Hemos batallado Un poco Por sacarlas De la línea De conducción Y esas burbujas Pues son Nos generan Sobrepresiones A veces negativas A veces positivas Y ocasiones Venturas Así es Y más al tubo Que ya está Más viejo Estamos haciendo Ahorita una revisión Profunda Hemos sacado Mucho aire De esas burbujas Que están atrapadas Dentro de toda la línea De conducción Que son de 47 kilómetros De longitud Ya nos falta poco Y creo que con esto Que se presentó Esta falla Pues nos va a permitir Ya restablecer El servicio Más continuo Quiero decirte Que hemos tenido Ya avances El tandeo De la zona de San José Ya está concluido Por este Por este Tiempo Y eso nos va a permitir Conducir un poquito Más de volumen De agua A la ciudad De Cáuz San Lucas Este Siguiendo todas las instrucciones Que tenemos De nuestro presidente Municipal Y de nuestro Organismo De conducir más agua A la ciudad De Cáuz San Lucas Estamos ahorita Ya nivelando presiones Estamos dando Seguimiento Este A través de los sistemas Que tenemos De telemetría Para Realizar Y sobre todo Equilibrar presiones Volúmenes de agua En las dos líneas De conducción Que terminan En la ciudad De Cáuz San Lucas Jesús Buenas tardes Yo quería preguntarte Una cosa Porque este No es la primera vez Que tenemos Un accidente Importante En las líneas De conducción De agua potable ¿Me oigo bien? Sí Y Y Se empieza A ser recurrente Mi pregunta Concreta En ese sentido Es ¿Qué medidas Se está tomando El sistema De agua potable Para que Estas Fallas Rupturas Este Muestras De Ya De la edad Que tienen Los acueductos No se sigan dando Se está Así como Hay un plan De movilidad Y hay un plan De desarrollo Y hay Un PDU No hay un plan Integral Para el agua potable Para que la red Ya no dependa Nada más De dos acueductos Que corren Paralelos A la carretera Sino que sea Una cosa más integral Que vengan De los pozos A través de otros Caminos De otros lugares Y que de alguna manera Pudieran servir Como una medida Emergente En caso de una emergencia De esta naturaleza En donde se está Dejando sin agua A una Pues a una parte De la población Muy muy importante Mira Si si hay planes Si hay proyectos De hecho Ahorita Este Ya estamos Por concluir Un levantamiento Topográfico Para un nuevo trazo De una nueva línea De conducción Que prácticamente Sería la producción Número tres Estamos haciendo Todos los estudios Para poder ya tener La ingeniería Básica Para poder Gestionar Todo lo que se requiere De inversión Para llevar a cabo Esta obra También allá En la ciudad De Cabo San Lucas Pues tenemos Un proyecto Que es el programa De mejora integral De gestión Que nos va a permitir También hacer mejoras En toda la red De distribución De Cabo San Lucas Incluso vienen Unos nuevos acueductos El urbanismo Ahorita Tiene obras En proceso Como es una línea De conducción De tanque De Cabo Bello A un tanque Que se encuentra En la colonia Estesal Que también Nos va a permitir Redistribuir El agua A una mejor Con una mejor Presión Con una mejor Continuidad Viene también Ahorita El ingeniero Rodríguez Piña Junto con el equipo Técnico Está en la Ciudad De México Gestionando Por ahí Recursos Para construir Otra línea De conducción Del tanque Estesal Hasta La parte alta De lo que es La colonia Gastelum Y por allá Nosotros ubicamos Una estación De bombeo Número 3 Que está cerca De la colonia Palma Si hay mucha planeación Si hay muchas obras Que se están gestionando Los recursos Precisamente para Poder cubrir Toda la necesidad De agua Que tiene Sobre todo En la Ciudad De Cabo San Lucas Y mejorar También aquí En la zona De San José Y sin dejar Fuera Todas las necesidades Que tenemos Bueno Se cortó Ahorita vamos A conectarnos De nuevo De conectar Estábamos hablando Con Estamos hablando Con Miguel Ángel Ceseña Cota Quien es el Director Sí A ver Se cortó Pero ya te oímos Otra vez Ok Perfecto No sé Hasta dónde Me escucharon Por ahí Casi todo Lo último Nada más Si hay planes Si hay La verdad Es que El tema De varias obras Que tenemos ahorita Trabajando técnicamente Y estamos armando Todos estos proyectos Para poder conseguir Los recursos Estamos ahorita En una temporada De que ya Se hacen cuestiones Para obtener recursos Para el próximo año Y la verdad Tenemos sede Que vamos a lograr Los resultados Para poder Para poder obtener Todos estos recursos Y que nos permita Construir toda la infraestructura Que hace falta Sí Jesús Algo más Qué bueno que se esté Trabajando la planeación De esto Y sobre todo Que se esté Procurando una solución A una colonia Tan importante Como es el Tesal Que es tan poblada Y que está Pues que vaya Que forma Parte de un De un núcleo Muy importante De distribución En Cabo San Lucas Pero la siguiente Pregunta sería Además de la planeación Cómo vamos En las fechas Para que la planeación Deje de ser planeación Y empiece a ser ejecución Entiendo que se buscan Los recursos financieros Pero en un calendario Cómo quedaría La planeación Para llevarla A la ejecución Esta pregunta Si no tienes inconveniente Miguel Ángel Podemos contestar Después de los mensajes Por favor Sí, claro que sí Regresamos Estamos platicando Con Miguel Ángel Chiseña Cierto de operaciones Del sistema de agua potable Regresamos No se vaya Los cabos a la carta Con Armando Figaredo Y su equipo De colaboradores Regresamos Esta es la historia De una niña Que vendió gelatinas Para ayudar a su familia Rebelde y decidida Huyó del maltrato Huyó del maltrato A la ciudad de México Y se convirtió En ingeniera Y jefa delegacional Aclamada por los ciudadanos A la ciudad de México Sorprendió a México Al convertirse En la líder esperada Ella sabe Lo que cuesta Salir adelante Y quiere que para ti Sea más fácil Esta es la historia De Xochitl Mensaje dirigido A militantes del PRD Dentro del proceso De selección interna PRD Arranca Acelera Y Fiat Extrema Del primero al veintiuno De noviembre Sé parte de la generación Que transforma a México Con Fiat Pulse Desde tres mil seiscientos Pesos al mes Más comisión Y seguro gratis Disfruta su tecnología Inigualable Y seguridad inteligente K treinta y uno Punto nueve por ciento Informativo Consulta Fiat Punto com punto MX ¿Necesitas un momento De relajación absoluta? Amura Spa Es tu destino ideal Reserva cualquier masaje Facial o envoltura Y obtén un veinticinco Por ciento de descuento Sí Has escuchado bien Además Del uso de nuestras áreas húmedas Para completar tu experiencia De bienestar Ubicado en el Hotel Marina Fiesta Junto a Luxury Avenue En el corazón de Cabo San Lucas No esperes más Amura Spa Te espera para brindarte El máximo bienestar La información es poder Poder para saber De dónde venimos Y para construir Un mejor futuro Nos ayuda a tomar Mejores decisiones La información hace que las características De todas las personas Se conozcan Y se reconozcan Inejito 40 años de conocer México Los cabos a la carta Continuamos ¿Quieres agendar una cita de servicio En tu distribuidor Mercedes-Benz? No hay problema Con Mercedes podrás seleccionar Una cita de servicio online Elige una hora Que te acomode Desde cualquier lugar Y en cualquier momento del día También la puedes realizar Desde la página web Que es www.mercedes-benz.com.mx Da clic en servicio Ingresa el número de serie De tu vehículo Que es el VIN O sea El número de identidad Del vehículo Accede a tu cuenta Mercedes-Benz O como invitado Y listo Así de fácil Es agendar la cita Visita a Mercedes-Benz Los cabos Ubícalos en la carretera Transpeninsular Kilómetro 25.5 Zona Palmilla Y recuerda Seguirlos en sus redes sociales Para que te mantengas Actualizado Con las novedades Y servicios Que ofrecen Para tu vehículo Estamos en Facebook Y YouTube Como Mercedes-Benz Mercedes-Benz Benz B-C-S En Instagram Como M-B Yonbajo Natsa Así de fácil Seguimos Seguimos platicando Con Miguel Ángel Ceseña Cota Director de operaciones Debido a este Pues esta ruptura Del Del acueducto ¿En qué profundidad Miguel Ángel Por cierto Más o menos Estamos hablando Ya casi Doce metros Doce metros Doce metros Imagínese abajo Y cerca de Walmart En San José del Cabo Que está provocando Veramente Usted está por ahí Por la carretera Y ve que hay tapones Es por esto Es por esto Y además No hay agua En una extensa zona Y está en la noche Entonces concluyendo Contestaba la pregunta De Jesús Corral Jesús Un resumen de la pregunta Rápidamente Sí, bueno Básicamente Básicamente Miguel Ángel Era Cuando se pasa De la fase De planeación A la fase De ejecución A través De conseguir Los financiamientos Necesarios Obviamente Entiendo que Conseguir el dinero No es fácil Pero tampoco Podemos estar Nada más Planeando Y esperando Que las cosas sucedan Tiene que haber Un calendario Una expectativa De cuando esto Pudiera quedar Resuelto Y no me refiero A la reparación Me refiero A lo que nos Estás platicando También De ese potencial Acueducto 3 Y lo que hablábamos De De El Tesal Sí Mira, ahorita Hay obras en proceso Incluso ya algunas Tienen Se terminan Ahora En los Antes del día 31 de diciembre Que entran ya En operación Todas esas obras Y en este momento Están haciendo las gestiones Para obtener Esos recursos Y para poderlas Hacer realidad Dentro del ejercicio Que viene del año 2024 Y poderlas impactar En el presupuesto Que tienen Son obras Que se manejan Recursos De mezcla De recursos Federales Municipales Y del mismo Organismo Como recursos propios Que ahorita Estamos en esa etapa De valorar Cuánto Recurso Va a haber Para poder Definir Qué obras Son las que van a entrar Si hay una Planeación Si hay avances Y en esa dinámica Estamos trabajando En este momento Nuestro director Acompañado también Con nuestro presidente Municipal Pues están haciendo Lo Lo Proceso ¿De hablar? Sí Sí, adelante No, lo que Concluyes Sí, entonces Como le digo La planeación Este Concluye Cuando esos recursos Ya se obtienen Para poder planear Ya la ejecución De la obra Inicia Y inicia Todo un proceso De lo que es La licitación Para que se pueda Ya realizar Esos trabajos Y Qué obras Son las que están Pues son La disponibilidad De los recursos Es la que nos Permite decir Qué obras Son las que entran Y le damos prioridad Sobre todo A las zonas Que ahorita Tienen Mucha necesidad De infraestructura Para prestar El servicio No nada más De agua De alcantarillado De saneamiento Y Está un poco Complejo Atender todo No está fácil En este momento Pues están Están invirtiéndose Muchos recursos Con la planta Exaladora Hablando De Muchos miles Millones de pesos Que están ahí En San Lucas Y eso nos viene a ayudar A tener ya Un avance En toda la infraestructura Para seguir Prestando los servicios Miguel Ángel Ceseña Cota Director de Operaciones De Opsapas Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Un saludo a todos Y estamos a la orden Gracias Pues ahí está Es que bueno Que pudimos hablar Pero la verdad Nos estaba resultando Bastante complicado Y extraño ¿No? Y confuso Cuando sucede En un tipo Una reparación De esta magnitud Y todo lo que está provocando Pues La gente La auditorio Todos los que nos escuchen Y en general La población Merece saber Que está pasando Pues sí Armando Y además Creo que el tema Del apoducto número 3 Es un tema Importantísimo Porque si estamos Hablando De un crecimiento Desmedido Y digo desmedido Porque no obedece A un patrón Comparado a la A la media nacional Aquí en Los Cabos Tenemos que tener También un crecimiento En los servicios No nada más En la vialidad Y en lo que Este Se ha dado a llamar El plan de movilidad Creo que El El programa de crecimiento Debe ser integral Y es una tarea Para el próximo Bueno para este Y para el próximo Ayuntamiento Muy 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 importante Porque tiene que ser Aparejado Al cobro De los diferentes servicios Si no Pues El caos La crisis Es inevitable Así es Y pues La verdad es la gente Pues dice Oye yo estoy pagando El agua Yo estoy pagando En lo que te digo Y pues dicen Merecen ser atendidos O sea Yo creo que a veces No Se pierde de vista Como Lo decía El propio ingeniero Miguel Ángel Ceseña Pues estamos trabajando ¿No? Y pues si está trabajando Eso Es una cosa Y deben estar haciendo ¿No? Pero Pero también Tienen que trabajar Al mismo tiempo Y simultáneamente Para informar A la gente Que está pasando Tiene que ser ¿No? Y con Con intervenciones Ahí está la radio Que está siempre Abierta A ser Pues El vehículo Para informar Informar Ya Estamos Llegando A niveles De conflicto Vial Insoportables Jesús Tú lo has visto Todos Todos lo estamos viviendo Y luego si nos agregan Un asunto que es accidental Y que están reparando Pues por lo menos A verlo ¿No? Yo creo que no estamos llegando Si te dicen Que falta de respeto Decir que es poca la información Oye No se vale En fin Sí Así sucedió Pero ya tiene usted la información Y esperamos que para la noche No sabemos qué hora de la noche Será nueve, diez No sé Estará ya Pues regularizado El asunto De la destrucción de agua Y hasta mañana Yo creo que El asunto Del 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 boquete Y de la reparación De pavimento Nos preguntaban Si ya hay Un Un convenio De Ya se acordó Un Con obras públicas La restauración El encarpetado En el área Porque también hay que Encarpetar Si no usted Se ha fijado Que hay muchos baches Que se han Incluso tapado De forma bastante Rústica ¿No? Con chipotes ¿No? Entonces No sé qué es mejor Dejar el bache Como estaba O este O este chipote Que les agrió ¿No? En fin Pero lo que pasa es que El chipote Tardo o temprano Se desgasta El chipote Tardo o temprano Volve a ser Y vuelve a ser Y vuelve a ser Y hay zonas En las que también Hay Hay fugas Abajo Del pavimento Unos dos Uno o dos metros Y también está provocando Está provocando Fugas Que también erosionan El pavimento Y se van haciendo Canales ¿No? Y bueno Pues sí Es producto también De la antigüedad De las líneas Y como lo vimos ahora Del acueducto Pero bueno Ahí están las burbujas Por lo menos Ya sabemos Qué pasó Que es lo importante ¿No? Tener La información Lo más Pues precisa Y lo más amplia posible Y pues también Tomar providencias Por usted Va por San José del Cabo Que ahí hay un Hay un nudo En la zona de Walmart Y Valerio González En San José del Cabo Y la falta de agua Por supuesto Vamos a hacer una pausa Si no tienes inconveniente Jesús Regresamos Puedes escuchar esta Y todas nuestras entrevistas Así como nuestros Programas completos En Cabovisión Punto TV Ya volvemos Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional Del PRI Cuando en los gobiernos Priistas Impulsamos el turismo No pensamos en el partido Pensamos en México Cuando creamos El Infonavi No pensamos en el partido Pensamos en tu patrimonio Cuando creamos El sistema de becas Para estudiantes No pensamos en el partido Pensamos en tu superación Los PRIistas No somos perfectos Pero damos resultados Y sabemos gobernar Propaganda dirigida A militantes Y simpatizantes del PRI Arranca Acelera Y Fiat estrema Del primero Al veintiuno De noviembre Sé parte de la evolución Del auto Y llévate un Fiat Fastback Desde cuatro mil novecientos Noventa pesos al mes Más comisión Y seguro gratis Maneja un auto Mitad sedán Mitad SUV Fiat Fastback K treinta y uno punto nueve por ciento informativo Consulta Fiat punto com punto MX ¿Problemas con plagas? No espere más En Máxima Fumigaciones Tenemos la solución Con más de veinte años de experiencia Tratamientos contra termitas Llámenos al teléfono Seis veinticuatro Catorce seis Cero dos noventa y cuatro Celular Seis veinticuatro Catorce siete Cero ocho doce Máxima Fumigaciones Compañía registrada Ante la Secretaría de Salud ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales Está dirigido a mujeres y hombres de entre dieciocho y sesenta y cinco años con secundaria terminada Consulta la convocatoria en nuestra página web O llama al ochocientos cero cero setenta y siete tres setenta y siete Únete a nosotros Gobierno de México Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres Y en Facebook Live Encuéntranos como Arroba Los Cabos a la carta Y Arroba Cabo Visión Noticias Continuamos La Universidad del Golfo de California A través de los alumnos del séptimo cuatrimestre de la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas Los invita a la vigésima tercera edición de la noche de queso, pan y vino UGC dos mil veintitrés Que se llevará a cabo hoy veintiocho de noviembre en Nixon Palmilla A partir de las seis pm Más informes para compra de boletos al seis veinticuatro ciento cuarenta y tres setenta y cinco seis ocho Y seis veinticuatro doscientos once dieciséis cero tres Gracias Laura Y hoy vamos con nuestro oftalmólogo cirujano Oftalmólogo de cabecera que es el doctor Rafael Romero Para conocer uno de los consejos muy valiosos que nos da siempre Sobre nuestras ventanas a la vida que son nuestros ojos y cuidarlos Y el tema de hoy doctor es la ceguera del recién nacido Hay problemas a veces porque pues no se sabe cómo pues detectar si el bebé que acaba de nacer Este está bien de la vista o no Buenas tardes antes que nada doctor Romero Hola buenas tardes Buenas tardes Pues sí mire la verdad es el tema de este día Pues habla de los inicios de la vida Y justamente por eso recaba tanta importancia Es un tema que casi no tocamos Poco se habla de él Pero desafortunadamente no son pocos los casos de niños O que inician su vida sin ver Y el problema gravísimo está en que nadie se da cuenta A veces se da cuenta la mamá A veces se da cuenta hasta ya que va a algún grado escolar a la escuela Y pasa el tiempo Y entonces eso se hace muy grave Porque existe en la legislación mexicana La obligatoriedad de que todo lugar donde nazcan niños Sea público o sea privado Debe realizarse un tamiz ocular Y yo pregunto ¿Dónde se hace? Pues prácticamente en ningún lado Entonces todos esos hospitales están fuera de la ley Eso es gravísimo Gravísimo por las repercusiones que esto va a tener para los niños Claro Esa es una cosa importante Cualquier niño al día 28 de nacido A la cuarta semana Debe hacerse un examen de tamiz ocular Debe revisarse los ojos Desde cómo se encuentran sus párpados Las cejas, la apertura, las pestañitas Todo Y la parte interna del ojo Es sumamente importante A eso es a lo que se le conoce como un tamiz ocular Después a los seis meses de ese niño Se le debe de volver a revisar Y periódicamente Hay niños que desafortunadamente nacen con cataratas Hay niños que nacen con algún tipo de tumoración en los ojos Hay niños que nacen afectados por algún parásito ocular Y el tiempo es vital Un día que pase sin diagnóstico Una semana, un mes Hace la gran diferencia Es una cosa muy grave Que nuestro país A pesar de que la ley lo contempla Son de las cosas que aquí no podemos decir Que porque no se legisló Sí está legislado Pero de alguna manera No se acata esa reglamentación Y vuelvo a repetir Tristemente Falten muchos hospitales privados Y hospitales públicos Ahora ¿Qué otro riesgo existe? Sobre todo Y más y bueno También igual de importante En los recién nacidos prematuros Un recién nacido prematuro Tiene las posibilidades enormes De quedar ciego Grandísimas Por el uso inadecuado Muchas veces de la oxigenación Sí se les salva la vida Se les pone oxígeno Incubadora Pero si no se les revisan los ojos Y no se establece exactamente Cuál es el porcentaje de oxígeno Que hay que ponerle Esos niños Muy probablemente Van a terminar ciegos Y pensamos originalmente Que únicamente Que son los niños que nacen Y que necesitan intubación ¿No? Con puntas nasales O casco cefálico Nada más con eso Dos, tres días El niño puede quedar ciego Entonces Es muy importante Que sea del conocimiento público Del personal de enfermería Del personal de pediatría Los neonatólogos Son realmente Quienes deben hacer El tamiz ocular Alguna persona de enfermería Capacitada para realizarlo Toda vez Que el número de oftalmólogos Que somos en el país Realmente resultamos Insuficientes Completamente Para poder revisar Todos los hospitales Donde nacen Todos los niños Los hospitales Que tienen terapia intensiva Neonatal Debían tener Una persona Capacitada Para hacer el tamiz ocular A la cuarta semana De que nació el niño Entonces Todo esto No se toma en cuenta Tristemente Nadie lo ve Unos por un asunto Otros por otro Las autoridades Los hospitales privados Públicos Nadie lo ve Y los que terminan Sin ver Tristemente Son muchos niños La ceguera infantil No es tan poca cosa Si vamos Por ejemplo A alguna escuela De educación especial Que también Adolecemos mucho De ellas Pues se va a ver Como de los niños Ciegos Muchos son Porque fueron prematuros Y se les puso oxígeno ¿Verdad? Dos, tres días Con oxígeno Y con eso fue suficiente Entonces Sí es Sí es muy importante Que se conozca Y sobre todo Hacer hincapié En que debe ser El personal de pediatría Los pediatras Los neonatólogos Enfermeros Que se encuentran En esas áreas Pero dicen tamiz Lo que es el tamiz ocular Claro Que si lo puede hacer Un oftalmólogo Bueno pues Mucho que mejor Pero no Somos muy pocos Para darnos abasto Con toda la cantidad Pero que lo tomen en cuenta Los padres Exactamente Y que los padres sepan Que es un derecho Que tienen Ahí sí Aplica el derecho Es un derecho Que el padre de familia Tiene de que a su hijo Se le haya revisado Y que se le revise A la cuarta semana De nacido Es un derecho Que si el niño Queda ciego El padre Podría ejercer Algún tipo De acción legal Porque no Porque se omitió Esta parte de la ley Igual es un tema Un poco escabroso No nos gusta Nunca meternos En cuestiones legales Y todo esto Pero Pero a mí En lo personal He tenido La desgracia De ver casos De niños Que quedan ciegos Y no son diagnosticados Pues sí que Me molesta un poco El desinterés Que existe De parte de todos Y el desconocimiento De las mayorías Tanto de los padres Como del mismo Personal médico Que eso es más importante Y no sabe ¿No? Habla Hoy si platicamos Cuando empiezan Los bebés A ver formas A ver ya Pues Sombras y colores Etcétera Que es interesante Y también Las estadísticas Para la próxima Si Claro Podemos hablar Del desarrollo visual De los niños ¿Cómo no? Sería un tema Bastante importante Gracias Gracias al doctor Rafael Romero Cirujano oftalmólogo Y pues aquí Se hace su teléfono De su consultorio Aquí en Cabo San Lucas 624 143 67 67 Ahí en la Plaza Fundadores ¿No? Pioneros 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 Bueno Pues muy bien Muchas gracias Muy bien doctor Gracias Nos vemos Hasta luego Ahí en Cabo San Lucas Sí este Por cierto Aprovecho Jesús Este para enviarle Una felicitación A nuestro Colaborador Al licenciado Eduardo Zuckerman Eduardo Tapia Zuckerman Y a Sí Y a su Y a su mujer Que acaba de tener Su primer hijo Su primera hija ¿No? Que es bebé Mariana Se va a llamar Se llama ya Mariana Tapia González Le mandamos Nuestras felicitaciones Muy afectuosas A toda la familia Y a ellos dos En particular Así es Felicidades Eduardo Ya nos Ya nos mandaste La foto Ya la vimos Ya platicamos Ya platicamos Ya platicamos Pasado mañana Con él Aquí Para que nos diga Su emoción De ser padre Porque a veces Es muy Toda una experiencia Muy edificante ¿No? Y de gran entusiasmo Para todos Y bueno Pues ya casi Ya casi nos vamos Mi querido Jesús Pero bueno Muchos temas Que se nos quedan En la charola El tema De Loretta La magistrada La ministra De la Suprema Corte De Justicia Loretta Ortiz Que Pues Oh sorpresa ¿No? No aceptó O no Pues Votó a favor De que Los ministros O los 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 ministros De la Suprema Corte De Justicia Sean elegidos Por votación Incluso de un ejemplo Un poco fuerte ¿No? Y pues ¿Cómo? Si ella Siempre ha votado En favor De las propuestas Del presidente López Obrador Pues en esta ocasión No lo hizo Y pues Este Pues obviamente Ya se imagina La reacción Del presidente López Obrador Y bueno También está La terna Que envió López Obrador Para sustituir Al magistrado Bueno Alex Ya miembro De la Suprema Corte De Justicia Al que Aventó a la toalla Arturo Saldívar Y pues Estas tres Pues Estas tres prospectos Para que Alguna de ellas Ocupe El lugar De Arturo Saldívar Pues Por lo menos Pasaron Ante la Comisión Como Indonias Y ahora Va a pasar El pleno Que seguramente Va a ser Rechazada Pero mira Jesús Yo no sé Esto Pero finalmente El que va a decidir Es el observador Entonces esto De que Y luego va a haber Otra terna Y si nadie Y si la rechazan Pues él va a acabar Designando A quien Vaya a ser Poquita vez Claro Claro Pero Pero Eso no Eso no quiere decir Que no Sea interesante Que alguien Como por ejemplo Eduardo Eduardo Tapia Pues nos platique De las implicaciones Que esto pudiera tener Porque pues La noticia Ahí está El hecho Ahí está La terna Ahí está Pero ¿Qué implicaciones Tiene? ¿Qué puede pasar A unos meses De terminar El sexenio? En el poder Oficial En el poder 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 Lo que quiere El presidente Y todo Lo vemos Es capturar El poder Judicial Y tener Más poder Con el poder En 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 el poder Muchas gracias Gracias Armando Gracias a usted Que nos escuchó Hasta la próxima Gracias Gracias al equipo De producción Alan Cobos Eric Mesa Ella en cabina A Nazareth Hernández En cabo 1096.3 De su FM Y gracias a Laura Espíndola Sobre todo usted Que nos permite Acompañarle todos Los días De martes A ver Nos esperamos Mañana A las 2 De la tarde Un programa De buscados A la carta Que la pase muy bien Y ya Ya tiene usted La información De lo que pasó Aquí en Walmart Esperamos que para la noche Se regularice El sistema De distribución De agua potable Y pues Las reparaciones En el pavimento En esta zona De Valerio González San José El cabo Y la Y el boulevard Es un boulevard Íntimamente Gracias Que le haya muy bien Señor Armando Figarero Buenas tardes Cuídese Los cabos a la carta Escúchanos de martes a viernes De 2 a 3 de la tarde Simultáneamente Por el 96.3 Y en Facebook Live Encuéntranos como Arroba los cabos a la carta Y Arroba cabo visión noticias Te esperamos